La información solicitada por la asambleísta Lenín Plaza. Compañeros, buenas tardes. Sabemos que el día ha sido bastante largo, ajetreado, pero les agradecemos porque coincidencialmente hoy hemos tratado, y quiero que me escuchen solo tres minutos, hemos tratado temas que tienen que ver con las provincias de Esmeraldas y Manaví. Miren, hoy que se cumplen tres años de ese fatídico terremoto, incluso los cambios del orden del día y las resoluciones han tenido que ver con estas dos provincias que históricamente han estado unidas, han luchado juntos. Y el mensaje que le damos hoy al Ecuador, después de que hemos conocido los datos históricos que nos ha dado a conocer Carmen Rivadeneira, Rina Campaín, lo que ha presentado también nuestra compañera asambleísta por la provincia de Manaví para conformar esta comisión, quiere decir que debemos tomar cartas en el asunto para que de una vez por todas se solucionen estos problemas. Ya basta de jugar con estas provincias que le han dado mucho al país y que están esperando también una respuesta de ese país en atención. Por tanto, yo me sumo al pedido de Carmen Rivadeneira, al pedido de Tanji Vera, para que trabajemos juntos y que esta asamblea pueda responder en favor de nuestro pueblo que ha sido golpeado no solo ahora, sino a través de la historia y que espera por fin que el Estado dé la cara hacia esos sectores. Muchas gracias, Presidenta. Eso solo quería decir al sumarme a esta propuesta.